Quiero estar y no puedo escuchar y no puedo regresar, descifrar, desanarme y no puedo Mi ansiedad, mi ansiedad, mi ansiedad, mi ansiedad Máhuacro, hip hop, pero palenquero, que su objetivo es cuidar su cultura primero Ha llegado a demostrar lo que es palenque, el pueblo que su ambiente lo tiene constantemente Y con viles a mí, desde que surgió, la cultura de su pueblo bastante fortaleció También mostró que es un grupo de jóvenes negros, que hacen raconciencia para su cerebro Máhuacro, máhuacro, máhuacro mismo palenque, bailando la lengua Así, inténtalo una vez más, yo sé que no es fácil hasta que no puedas Tira pa'lante, pa'lante, tira pa'lante Tira pa'lante, hasta que no puedas Tira pa'lante, una vez por todas Soy más fuerte sola Es que no me arrepiento del pasado Sé que el tiempo a tu lado cortó mis alas Pero ahora este pecho es anti-balas No te tengo a ti Es que me siento bien No importa que te va a enfrentar Si tú quieres una estrella la voy a buscar La montaña más alta yo subiré Pero todo contigo, sin ti no lo haré Contigo es que me siento bien No importa que te va a enfrentar Si tú quieres una estrella Eso te digo Ahora me va y tú Que con calma todo se resuelve Y habla suavecito No te pases, no te estreses Y háblame bajito Que con calma todo se resuelve Y habla suavecito No te pases, no te estreses Bajito, bajito se habla Vamos hablando bajito Buenas energías Permíteme que hable de ti Y de lo que hemos cambiado Let's talk about love Let's talk about friends Hablemos de amor Soñando más fuerte Let's talk about you Let's talk about me Lo que nos mató Rosito más fuerte Rosito más fuerte ¿Cómo quieres que te quiera? Este voto se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti yo haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Que van a pensar si un día nos miran Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejarte mi corazón Con flores Te llevaste mi tristeza con colores Dibujaste la nobleza de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos Aunque mucho se opusiera Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llega la otra vez Porque un amor así solo llega una vez Yo nunca te olvidaré Y tu recuerdo me está matando Y aunque un amor así no llega la otra vez Como un idiota sigo buscando Y aunque te sigo llamándose Que yo tengo la culpa de eso Me voy enamorando 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 Con esa boquita ya me voy enamorando Yo te besaría Yo te besaría pero no me dices Me voy enamorando Yo bailo yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo con esa boquita ya me voy enamorando Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Contigo desde Alaska, Buenos Aires Contigo desde Londres hasta Nueva York Milagros en cada piso Colombia te quiero tanto Y siempre me enamora tu encanto Colombia te quiero tanto Y sigue bendiciendo tu encanto Colombia Colombia